Bienvenidos a una Notorious Big Data y Data Picante Estas son curiosidades Porque, a ver, Notorious B.I.G. es una de las máximas leyendas de la historia del rap Favorito de muchísimos raperos, todos, muchos dicen El mejor flow de la historia Y la verdad que Big hacía que algo muy complejo parezca muy, muy sencillo Pero mira, vos ahí tenés un cuadro espectacular Dalo vuelta y mostralo porfa en la cámara Y a ver si The Boss Producer lo puede ponchar Cuando vos ven la foto de ese individuo Yo les pregunto, ¿quién es el de la foto, Tata, el de la foto de ese disco? ¿El de la foto de ese disco tiene que ser Biggie o no? Ok, hoy vamos a hablar de Christopher George Latour Wallace Y acá hay un tema, porque todos lo conocen como Biggie Mostra porfa de nuevo la tapa del disco ¿De quién son los grandes éxitos? ¿Qué nombre dice en la tapa del disco? Sherry? De Notorious B.I.G. De Notorious B.I.G. Y no dice Biggie en ninguna parte No, no dice Biggie, es verdad, te da razón Ok, entonces, ¿por qué Biggie en sus discos no se llama Biggie? Y es Notorious B.I.G. Es Notorious B.I.G. Esta es una buena anécdota del rap Investigué bastante, tomé muchos apuntes Y los voy a compartir con ustedes Bueno, como dijimos, el nombre completo Christopher George Latour Wallace Christopher Wallace, más conocido por todos Entre los apodos está Biggie, como recién decíamos Biggie Small, también Notorious B.I.G. E incluso Frank White Que ahora se los voy a explicar a todos Con tantos AKAs, tantos temazos A ver, una historia increíble Tanto su carrera como el tema de su asesinato Las teorías conspirativas Ahí está su película Está la serie Unsolved Documentales Hay un millón La peli está muy buena La peli está muy buena Tendría que volver a verla Mirala de nuevo Cuando vos ves ese Es alta película de la de Biggie O sea, creo que es de las mejores que hay en el rap También ves la de Pac Es como un poco complejo O sea, la personalidad de Biggie La parte que le ven de crack a una embarazada Y escuchás una canción de Pac Hablando de esas cosas Como decís, ¿cómo contrastan? Sí, o por ahí son esos karma Ya vamos a hablar del de Eminem Que estaba re complicado Entonces, si la mayoría lo conoce como Biggie ¿Por qué en los discos aparece como de Notorious B.I.G.? Lo primero Es que el primer nombre Cuando empezaba a rapear de chico Notorious, Christopher Wallace Era MC Quest Quest Esa para que la tengan Hoy vamos a ver muchos AKAs Esto es Street Language Pues tiene que ver más con el tema De cómo se forman los AKAs Y este es uno de los más conocidos De todos los raperos Y tiene varios secretos detrás Que vamos a develar Más tarde él eligió Biggie Smalls de nombre Pero ¿Por qué eligió Biggie Smalls? Esto es por un personaje de una peli De Gangsters del 75 La peli se llama Let's Do It Again Y el personaje lo interpreta el actor Calvin Lockhart Si tenemos la primera foto para chequear Me jodido, está Julio Ah, está Julio en el control Pero Julio va a poder ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué carajo! Ahora trajo la pizza Ya él se inspira en... Yo el video lo tengo puesto en 1.25 ahí para que pase más rápido Ya que son 20 minutos Y bueno, estoy acá para empezar el directo Antes de empezar a reaccionar temas Quiero ver esta Big Data Que la iba a ver hoy Y dije, amigo, la veo en directo Ahí dos pelas resúe al canal De YouTube, amigo Que esto es re interesante para mí, ¿no? A mí me gusta Y si le gusta ahí Aprender también cosas de Hip Hop Ya saben Conmigo en el canal Se suscriben Y vamos a ver qué onda Con los videos del plusito Y la radio ahí ¿Qué hacen? La peli es de corredores de apuestas Ilegales, del box Y de varias movidas Pero es, claro Un Hassel 1975 Estamos hablando Y yo muchas veces recomiendo Estas pelis, discos Y demás porque Hablamos de Gangsta Rap De Mafia y demás Bueno, más el Mafia Rap Que está más inspirado en las pelis todavía Pero muchos ídolos Y muchos gangsters De los raperos gangsters En verdad vienen del cine Y de este tipo de películas Y personajes Ahí tenemos la imagen Ahí está El que está vestido de blanco Es Frank White Inspirado en esta peli Los que la quieran ver Busquenla Está buena Let's do it Ah, nunca la vi ¿Ustedes la han visto? Para ahí voy a correr el chat Porque estaba En otro lugar En la que ver Bien Es uno de los AKAs Bien Eh, perdón No Frank White No Frank White Eh, Biggie Smalls Biggie Smalls Bien, ahí va De ahí viene Exacto Este es Biggie Smalls Un picante De ahí viene Pero bueno Porque yo te explico Biggie Smalls Creo que el resto Una vez usó Este nombre En una batalla Así Para ser referencia Mirá No sabía esa Digo por qué Se pone Biggie Smalls Pero por qué No lo tiene en la tapa Del disco Biggie todavía Antes de lanzar material Con Bad Boy Records Él tuvo un paso breve Con Uptown En ese paso breve Grabó Un verso En un remix De un tema De Mary J. Bleach Bien En ese tema En ese disco Que estuve buscando un montón Hasta encontrar la etiqueta Y encontré O sea Un Biggie Que no había salido Ready to Die No estaba ni siquiera En Bad Boy Records Y aparecía Claro En ese fit Es el remix Aparece su nombre De varias formas Pasemos a la siguiente imagen Así lo podemos ver Vamos Julio Lo tenemos paciente Estos son detalles Muy finos De la historia Del hip hop Y anécdotas Muy muy puntuales Bien Vamos Julio Oh Julio Estás con el zoom También Porque Julio Para que le va a dejarle Un poco de la calidad A esto Porque No se me alreca Se me alreca Se me alreca Puntos Smalls O sea Acá aparece un inicial Entre medio Que desconocíamos Biggie y Smalls Que eso no estuvo nunca Eso no estuvo nunca Podemos pasar a la próxima foto Porque igual ahí no lo vamos a leer Un carajo Pero ustedes me creen Es así Lo pueden buscar En este Que es la dona Del vinilo Si se fijan Ahí en el primero Dice featuring Biggie Todo como si fuera Un acrónimo Si fueran dos iniciales Separados por puntos O sea Estamos viendo Otros nombres de Biggie Y volvemos a lo mismo ¿Por qué no se termina Llamando Biggie? ¿Y qué significará? No sé Me imagino que si se pondría Biggie Por el copel trail Lo Le cortarían ahí Cada letra Porque si las puso así O no Es que los dos Son del mismo tema Uno era O sea Dos ediciones distintas Del disco Real Que es el single De Mary J. Bleach Del que estamos hablando Y en uno pusieron Biggie A ver No era un rapero Todavía establecido Ni nada Estaban en tratativas Con Puff Daddy Pero ni siquiera Estaba fichado Abajo dos feet Nazi DMX Consagrado Ya estaba ahí Mary J. Bleach Muy representante Pero bueno En los discos Aparece dos veces Dos nombres distintos Y acá hay una curiosidad Que esta es La data Mira que datita Te trajiste hoy Hay un rapero Que se llama Biggie Smalls Antes que Biggie Y que es un rapero Otro Biggie Antes de Biggie Que tiene el nombre Registrado Y que por eso Biggie Cuando ponía Biggie Smalls Biggie Demás Yo pensé que ya Por la película El loco de la película Lo podría meter Si se llamaba Biggie Pero Hay otro rapero Que se llama Biggie Estuvo un juicio A la disquera Que no pudo utilizar Más ese nombre Y pasó a Notorious V.I.G. Este es un rapero Underground De la costa oeste Y además Vigente Oye pedo No, no Es que Esta es la parte Más triste De la historia Pues no solo Que no estaba vigente Sino que era Prácticamente desconocido Y hasta después Se cambió el nombre Cagó uno de los nombres Más épicos Lo tenía registrado Nada más Él usaba Biggie Con Y Y Smalls Con Z Al final El nombre es Team Bigelow Big Smalls Además mirá el rapper Que era Era un niño A ver Si vos pensás En la inspiración De la que toma De la peli Como que no lo ves Tan parecido Y atención a lo que digo Las inspiraciones Y los parecidos De la peli Porque vuelve Este tema Sobre el final Bueno Ves que lo usa Con Y Y con Z Ese es uno De los primeros temas A ver Era un rapero Blanco Latino Ander De la costa oeste Que registró su nombre Y el pibe Empezó a sacar temas En el 91 Más o menos Pensemos que Ready to die Sale en septiembre Del 94 Así que Se adelantó Era blanco O sea Es blanco Bueno No sé si era Pero Fua O sea Era el rapero Y era blanco También en el 91 Fua Yo pensé Que los primeros blancos O sea No Se le estaba Salve Heel Que creo que Era un blanco También Pero sé que Era difícil Ser blanco El rapero En esos Tiempos Zarpado Pero tal Igual Le copió el nombre A Biggie Amigo Ahora dicen Biggie Nadie piensa en él Piensa en Notorious B.I.G. Tenía el nombre registrado Pero sacó tres Cuántos temas No sacó mucha música Los nombres Por ejemplo Los que estamos viendo En pantalla son Save Mr. Perkins Cruising en el 93 Y Nobody Rides for Free En el 94 Este muchacho debe estar hoy Este es el Biggie Smalls Original Si estuviera Biggie Le estaría diciendo Westhouse Pero insólito Increíble No tenía ni idea de esto Cuando Biggie Lanza en el 94 Ready to die El otro hijo El otro pibe tenía 16 años O sea lo estamos viendo ahí Que era un niño Pero esto 16 años amigo Parece de 20 En serio Mira esta foto Parece 20 Acá si parece algo más De 18 años El radio O alguien de su sello Y alguien de su sello Dijo Pará Creo que es lo más importante Que nos va a dar este artista Cuenta la leyenda De que cuando sale Ready to die En septiembre del 94 Por la confusión de nombres Pues si se fijan Ready to die Dicen Notorious B.I.G. También Se elevaron las ventas De este muchacho Queriendo escuchar la música De Notorious Mirá vos Y lo No Eso que Fala No amigo Zarpada Amigo La rompió Crucito Buscando todo esto Y no terminas El más doloroso De esta historia De esta investigación Increíble Es que después El pibe se cambió el nombre ¿Y qué se puso? Shadow Shadow Es un terrible nombre Y es que es sombra Está bien igual Siempre fue sombra Pero Shadow Es un AKI movie Shadow Que es como llamarte Que se yo Y es un class Yo conozco una cantidad De gente que se llama Shadow Pero No puede Registrar Biggie Se llama Shadow No amigo 16 años Si tiene más años Que mi padre Si No sé amigo Yo lo veo Y digo Pará Amigo Estás empezando Pero bueno Esta es una curiosidad Que ahora vamos a hacer El unboxing del vinilo Blanco latino underground Y este es el tema A ver Esto era lo que hacía Vanilla Ice Vanilla Ice al palo Si aún lo comía Para acá Extrañísimo ¿Y tú canta? Nosotros lo vamos a escuchar Más rápido Que el original Porque yo lo puse Un poquito más rápido El video Eso Biggie Esa Biggie Esa Esa Es una joyita oculta Esta data Un guachín Oh amigo La red rapiaba Amigo La red rapiaba Posta Pero perá ¿Y qué significa Notorious B.I.G. entonces? Porque no es Notorious Big No, no es Notorious Big Si querés mostrar de nuevo el disco Fijate que son así Ah, yo siempre dije Notorious Big Y es B.I.G. entonces Tigla Están separadas por puntos ¿Qué significa B.I.G.? Ah, pa Vamos a ir primero A la traducción literal De Notorious Notorious es alguien notorio Notable Vamos a decirlo Que destaca Puede ser por sus habilidades Para rapear Puede ser por su contextura física Que destaca Y 1.92 Y calzaba 14 Por su flow No entiendo De la vario sale Puede ser notorio también En el hustling Que se dedicaba el antes Y Big Que es Que es grande De nuevo puede denotar Grande Vamos a ponerlo De tamaño Que es grande Rapeando Que es grandioso Es que es un buen juego de palabras El nombre O sea Significa más De lo que Viene y muestra Es muy zarpado Muy zarpado Recomiendo ya Cuando termine acá El video Recomiendo el tema Pero puede Muy zarpado Esta data Siempre se usó Big Big Snoop Dogg El Big Siempre te pone ahí Un escalón más arriba Pero O sea Esto es la traducción literal Que se entiende Que el Big Hace referencia a Big Porque ya lo tenía También en el Big Smalls y demás ¿Qué significan Las siglas Big Estos que les gusta Mucho Big No tenían esta data Presten atención Porque estamos bajando data Muy 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 fina Que solo en DEM Van a poder encontrar Big Big Según él Significaba Porque estas son cosas Que cuentan muchas veces Pero no te las explica Al detalle Entonces hay que interpretarlas Y por eso le voy a preguntar A la People también Y los voy a leer Cuando estemos cerrando esta Data Y siempre los leo En los comentarios Con todos los aportes de data Para seguir aprendiendo Nutriéndonos Entre todos Como una buena comunidad Y allí según él Significaba Business instead of game Business instead of game ¿Business qué significa? Porque yo ahí se lo agarro En lugar de En vez de Como decirte negocios En lugar del juego Ahí va Ahí va De hecho hay un documental Como el controlador del juego De Biggie Que lleva este nombre Business instead of game ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Cómo podríamos tomarlo? A mí me suena como una variante Del famoso Money over bitches Ahí va Money over bitches Business instead of game ¿Qué es lo que significa? A ver Que la mayor prioridad Es hacer dinero Y es el más notorio Aparte siendo eso también Claro O sea El dinero Es más importante Que estar de joda Persiguiendo chicas En el amor O como quieran llamarlo A ver Pueden sonar frases como Misóginas Hoy en día Sobre todo Pero siempre fue una mentalidad Del street hustle En el negocio Por sobre todas las cosas Entonces notoriamente Él estaba concentrado En los negocios Más que en eso Pero después Hay una entrevista En 1995 En MTV No, no Unas búsquedas De archivos increíbles Que cambia el A.K.A Y ahí dirá otro significado Sin explicación Y que lo podemos analizar Entre todos Porque en el 95 En esa entrevista con MTV Dice que B.I.G. significa Ballet in the gut Como una bala En las tripas Por traducirlo De alguna manera B.I.G. vale en las tripas Y... Pero... Surdo Fem Fem Nombre a B.I.G. Pero B.I.G. ¿Cuáles son En español Las verdaderas iniciales? Porque ahí me la está Como dando a interpretar El show Caso El Mambo Pero En español ¿Cómo se traduce? La negra Entonces ¿Qué es? Porque a ver En el 95 Después de Ready to Die Yo estaba re picante Y estaba ahí Si vos jodés con Biggie Te llevas una bala En las tripas Y es el más pesado En esas situaciones Porque Biggie O sea Es... A ver Yo creo que se clasificaría Como un estilo hardcore Pero no deja de tener Los ingredientes Del gangsta rap Obvio De robos Ventas de drogas La calle Asesinatos Y quilombos O puede ser algo Más metafórico Y lírico De que él tiene balas Saliéndole de las tripas Para rapear También Esa me gusta más A mí O sea Hasta la altura De ese level De wordplay Y demás Biggie Como para pensar Eso lo dijo él O las interpretaciones O lo dijo él Él solo dijo Ballet in the God O sea Que las siglas Significan eso Pongámosle la firma 100% confirmado La interpretación Queda en cada uno O sea Si a alguno se le ocurre Por otra cosa Para mí Va por ahí Por gangsta A interpretar Soy Juan Rojas Te vení en Youtube Y también Reacciona esto Es una dilucción De infierno Reaccionamos ahí Gracias por eso 100 bits Muchísimas gracias Bro Saludos El que dijo Hopo muy gangsta Pero la mejor definición La da la madre De Biggie Porque la madre Después de que lo asesinan Cambió esa definición Porque obviamente La madre era docente Esto no sé Si mucha gente lo sabe Pero tiene ascendencia A jamaiquina Biggie Los padres de jamaique Inmigrantes A ver La madre era docente Si ven la peli Van a ver la vida A Biggie Ah él le habrá llegado El cosa de él Porque hubo un sonido Como Ay gracias por eso Y siempre le fue muy bien En la escuela O sea yo estuve En la calle donde vivía En la puerta de la casa Y todo No es como un super gueto No Hay que ver Quizás obviamente Brooklyn no era lo mismo Que hace 30 años atrás Clase media Pero clase media normal Vamos a decirlo Y muchas veces también La madre decía Como que Biggie exageraba Un poco Si querés Juan Rojas Podés suscribirte ahí No sé cuánto vale Pero bueno Ya sabes Para apoyar el canal ahí Con las cosas De las cosas que pasaron Y demás Ven también en la peli Cuando la madre Una familia como más recta Y Biggie le pintó otra Pero la madre acá la rompió Porque en un evento Igual la madre de Biggie Era docente ¿Qué más tiene enseñado? Ya quiero ver esa Big data La fundación en memoria De Christopher Wallace O sea Vamos a decir La que encabeza la madre Una fundación Como queda con muchos raperos Que ya no están Que manejan sus derechos Su legado Y hacen obras de bien Hicieron toda una movida Para juntar dinero Y proveer de libros De materiales escolares A los jóvenes más necesitados Tanto en Nueva York Como Atlanta Y acá la madre dijo Que Biggie significaba Y esta la banco Un montón Ah pero hasta la madre Hasta la madre le puso Le puso significado Shit amigo La rompen Nota La pueden escribir Y pegar en algún lado Que es Books instead of gangs Libros en vez de armas Que bien que estu Tiró una buena Love data Pero cuál es Hola ¿Cuándo cae mi mes Te premio Me suscribo bro ¿Cómo que bien? Mi mes te premio No entendí Pero bueno Muchas gracias Ahí Y Pá amigo Qué bueno significado Le dio la madre ahí Un montón Tomen notas Pero ¿Qué es? Me lo pueden traducir Beat No me acuerdo Lo otro De game Así que Qué es lo que sigue En español Pero pesta el significado Que le da eso Pero más Big Que es lo grande Que si lo unimos Le sacamos los puntos Pero está notorio Atrás Así que Un wordplay Muy zarpado Amigo Me encanta La pueden escribir Y pegar en algún lado Que es Books instead of gangs Libros en vez de armas Qué bien que estu Libros en vez de armas Y antes Y antes Prusito Vio que Es que Es que Es que Muchísimas gracias Entonces Guacho De corazón Gracias Siempre por apoyar Y siempre por apoyar Realmente Son capos De guau Amigo Muy zarpado Amigo Muy zarpado Como Antes Prusito Dio un significado Que podría haber sido Interpretación De no sé qué De Si te metes conmigo Te doy Una bala Y ahora Como que la madre Le da un significado Totalmente contrario Diciendo que Ví allí Se puede significar Esos libros En vez de armas Está Wallace Qué bien Me gustó Esa es muy jodida Tenemos entonces MC Quest Christopher Wallace No tenemos ni idea Cuando era chico Sí Qué significaba O sea En qué se inspiró Para Biggie Smalls Y por qué no lo pudo usar Por el joven Rapero de la West Coast Ah Tuve una pregunta Pero no sé Si ustedes sabrán Tipo Dos pedes Que ya te he registrado Un nombre No pedes Como sacártelo O te lo registran Para siempre Después pasó A Notorious Big Notorious Biggie Y todos los significados De Biggie Si les parece Una data Suavecina Que quilombito Que quilombito De AKI Que loco No puedo creer Ese rapero No creo que lo sepa Mucha gente Esto que acaba de bajar Me pongo Más Hip Hop Head Fanático De la data Es que Prusito Está todo metido En ese mambo Obviamente Va a ser una gana La Dem Representa El mejor programa Del universo Para que nos quede El AKI de Frank White ¿Quién es Frank White? Podemos ver La próxima imagen Vamos Julo Que es el personaje De esta peli Frank White Otro gangsta picante De esta peli Que lo interpreta Christopher Walken Ahí va ¿Cómo se llama la peli? King of New York Frank White Frank White Biggie El rey de Nueva York De ahí viene Serán casualidades Estarán demasiado Bien pensado Todo Bueno Y acá volvemos Porque a ver Que decíamos antes Che El blanquito Latino De la costa oeste Inspirado en un gangsta De los 70 Pero acá Biggie Se está inspirando En un gangster blanco Y esto pasa todo el tiempo Muchas veces Nosotros tenemos como Ídolos afroamericanos Y muchos Viste como que lo ven Medio raro Pero al mismo tiempo Si vos pensás La mayoría de raperos Del gangsta rap Los ídolos que tienen Dentro de lo gangsta Son blancos Tienen a Don Corleone A Scarface En este caso Lo tenemos afroamericanos Es verdad Bludo Nunca la bajé a pensar Esa data Nunca me puse a pensar En esa data Es verdad Lo que dice Esta fue una definición De la madre La madre estaba En contra de toda La violencia Está Pero me cae mucho La La interpretación De la madre Es más Después de morir Notorious Habló Con la mamá De Tupac Para ayudarse En la pérdida De los dos hijos Buah No sabía eso Alta data Ahí Floki Frank White También ahí está Son todos estereotipos Gangster Pero blancos Exactamente Cada uno Tiene como de ídolos Eso no lo había pensado Nunca La de Vito Corleone Y la de Scarface Y después tiene otro AKJ Que es un clásico Es el de Big Papa Big Papa Más cariñosa La canción Meloso Big Papa Es un Claro De modo cachongo Es un Claro Papi chulo Este B es terrible Así que bueno Voy a leer todos los comentarios A ver que otras interpretaciones Se les ocurren Para el nombre Que les pareció Esta data ¿A ustedes qué se le ocurre? ¿Qué puede ser B&G? Investigación Yo ya hacía tiempo Que venía amagando Que lo iba a hacer Porque tenía toda esta data Acá en las ideas Ahí circulando Yo ya me quedé Con la de la madre Amigo Lo pude lograr Y podemos aprovechar Y hacemos el unboxing Dale La parte de atrás Creo que la podés ya sacar Con Me parece que sí Lo vamos a hacer Con mucha tranquilidad O sea tirando el cosito ese De metal Ahí está Mirá Ahí salió con vidrio y todo Ahí está Perfecto ¿Para qué va eso boludo? Quiero tener Es más A ver Claro Tendría que haber Tomá Esto se lo vos Porque yo no quiero hacer cagada Lo único que quiero conservar Es este sticker Que dice Incluye los hits Juezy Hypnotize Y Big Papa Bien Este vinilo No es hermoso Hermoso Me encantaría tener vinilos Charra vacío de la escuela Me encantaría A ver cómo está Increíble Este lo traje De mi colección directo Para estrenar acá en el estudio El diseño es espectacular Este no me acuerdo Si salió en 2000 Mirá Producción ejecutiva Didi Co-producción ejecutiva Está bueno La mujer Five Evans La madre No me acuerdo En qué año era No hice Salió 2007 O salió Después Buenas Cuadri A mi amigo Frankito El Bebote El Bebote ese Aparece El otro día cayó Me dijo Amigo Tengo un obsequio Me regaló Jesus is King De Kanye Y la otra vez Es un montón Esto en exclusiva Mirá Vamos a leer Mientras a la liberación Está para dejarlo cerrado No, no, no Las cosas materiales Están para disfrutar Y más Si son para el programa De Dem Lo abrieron De una Estaba todo cerrado Plusito Sos un crack Loco Te amo Loco Te amo Vos Me encanta Este tipo Con todo lo que Aprendo Del rap Amigo Encima de estas cosas Que hace Amigo Es un montón Es un montón Lo abrió Estaba cerrado El otro día cayó Me dijo Amigo Tengo un obsequio Me regaló Jesus is King De Kanye Y la otra vez Esto que te hacen Es un montón Esto en exclusiva Vamos a leer Mientras a la liberación Está para dejarlo cerrado No, no, no Las cosas materiales Están para disfrutar Y más Si son para el programa De Dem Ustedes vieron que tengo Todos los cuadros Los vinilos colgados En casa Pero este dije El de mí Iba a ir para Dame plusito Amigo Te amo Loco Esto es lo que vamos A guardar ahí adentro Además me voy a llevar Los vinilos Para tener en casa Mis otros vinilos Y dejamos la portada Me parece perfecto A ver que tal están Están estos vinilos Que locura lo que estás haciendo Que locura Que hay acá Que hay acá Mirá que bueno No lo vi yo todavía Lo estoy viendo por la cámara Que bien Se vino culo Se ceó culo Y del otro lado Están todas las canciones Bueno Este lo vamos a enmarcar Julo también Para el estudio Buenísimo Recontra Recontra Mirá Anda pasándole a Tata Chequeen esas datas Qué hermoso A ver cómo están Están estos vinilos Me encantaría uno Me encantaría Qué lindo que es hacer Los unboxing de los vinilos Los vinilos nuevos Son una cosa Boludo Ah mirá el lindo Ok vinilo classic Classic vinilo Nunca lo habías abierto En el primer lado Vos ponés el vinilo Y tenés Juis y Big Papa Hipnotize One more chance Me emociona No sé por qué Me emociona tanto O sea me emociona Remix No no estos vinilos Son jodidos Vinilo doble Con los grandes éxitos Esta foto Esta foto es tremenda Metete con ese Si la podés medir Mirá el ojito medio mochasco ahí No tremendo Como dicen en el chat Pongan más 18 Porque esto realmente es porno Porno jodido Lindo Hermoso El otro día hice el unboxing Lo subí al insta Con los vinilos De los grandes éxitos De Death Row Hablando de 18 Este es el 23 de octubre Cumple 18 Son transparentes Son muy lindos Tendríamos que traer La bandeja acá Para escuchar vinilo Directamente Cuando quieran Yo voy trayendo vinilos Hay cosas del vinilo Para escuchar Zarpado amigo Quiero tener eso amigo Quiero tener eso Algún día voy a tener eso amigo Si no has visto la película De Notorious Bits Se la recomiendo 100% Amigo El 50% De la historia real ¿50%? Está igual Si he visto Que en las películas Es como que Distorsionan algunas cosas Y todo Y le agregan Y cambian Pero 50% Es mucho amigo Digo Es poco Para hacer una película Basado en él Yo que sé Al menos No le hubiesen cambiado tanto ¿No? Que debe ser difícil Igual Me lo voy a quedar ahí Porque está muy blessed Che Que bueno La película está 100% buena Como dicen Pero lo hayamos abierto Y para disfrutar Ahora es más Vamos a tener ese cuadro de Biggie Y vamos a tener el poster Con las fotos Las cosas materiales Son para disfrutar Porque la gente flashea Viste No Que el empaque original Déjala acá atrás Yo soy coleccionista También Y tengo muchas cosas Pero Lo mismo Con las zapas Disfrutada Si tenés la fortuna La suerte La chance De poder tenerla Mirá si lo vas a tener Para tenerlo guardado Y no usarlo Guardar para guardar No tiene sentido Mirá 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 Como las tengo Está perfecto 24-7 Dándole Son las más guerreras Que tenés Son todas muy guerreras Pero tenés alguna más guardadita Tenés la blanquita Que no pisó el suelo Todavía Pero El plan está para que pise No encontró la oportunidad Porque tampoco Las banquitas son jodidas Hay cinco pares en rotación Este no es el premio Esta no las estrené nunca Las traje acá al estudio directo Eso es jodido Carabaza ahí Eso es jodido Eso es jodido Pero por qué para disfrutar No me importa Si cae un poquito de polvito Le pasas el cepillo Ah qué programa Qué programa 100% fan Disfruten la vida Disfruten estas cosas Porque después quizás Un día agarrás la zapa Y tienen una vida útil La goma y demás Y quizás La pusiste Y se te deshace Lo tuve en la caja Una falta de años Claro Y no hay nada mejor Que además de poder disfrutarlo Algo que quizás Pensás que me ibas a conseguir O lo que sea Disfrutarlo a cero Por ejemplo este Shoutout para froncitos Recontra ganado O sea me guardo 100 euros De zapatillas ¿Cómo que 100 euros Vale eso? Dios mío Amigo Sticker y estos detalles Y todo Pero imagínate Lo tenés toda la vida Y no podés escuchar A Biggie sonido vinilo Solo por guardarlo En el envío Eso no es rapa Bueno acá Mirá La gente está con toda Mafia Gaming 100 euros 1000 euros Amigo ¿Estás loco? Me vine Estilo Para Unlock Shade Yo no hice el año Esto boludo 2007 2007 Bueno eso es lo que quería decir Y me hiciste acordar Mirá Mostrarlo en la parte de adelante Y de atrás de nuevo ¿A quién te hace acordar un poco? A Coso A Drake Cuando hizo el disco Exactamente Al Nace en Was The Same No sé si está inspirado o no Pero es parecísimo Recién que lo vi Lo di vuelta Me hizo acordar Un montón Yo compro los zapatos Tan caros Un montón 2007 acá Leemos todos sus comentarios Gracias por estar Voy a comentar Amigo Voy a decir que son mejores Aunque no me lean Pero Ahí está Voy a comentar Dios mío Ok